El CU Guaraní es una plataforma a la que podrás acceder con tu número de legajo y una contraseña. Allí podrás inscribirte a cursadas y exámenes, consultar el plan de estudios de tu carrera y tu historia académica donde figuran cuántas cursadas y finales vas teniendo y sus correspondientes notas, solicitar diversos certificados como el certificado analítico, que detalla las materias de cursadas y aprobadas al momento en que lo pidas, o el certificado de alumno regular que te pedirán en numerosas ocasiones para trámites que tengas que hacer dentro y fuera de la UNS. Es importante que te acostumbres a usar el CU Guaraní. En él también vas a encontrar información referida a tus datos personales que tenés que actualizar todos los años y tus resultados del examen que te realizan en sanidad.